Cuando va a ganar yo, me sube el señorío, cuando va a ganar yo, lleva de vuelta al destino, como no va a desayar el senado. Me sube el señorío, cuando va por la arena, cuando va con la arena, y me diga el rocabado, publicando la serrera. Cuando va a ganar yo, me sube el señorío, cuando va con la arena, y me diga el rocabado, que mi mujer me ha ganado, que mi mujer me ha ganado. ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!